¡Ey! Hay de cenizos, sin motivo alguno, todas tus calles, muchas gracias de unión, no cambiará mi fuerza, lo mantendré hasta el final. Muchos tan muertos de la mano de un cañón, de campanillas, y en tu mano es un control. Y el tratamento, me escucha tu sonrisa, y es despreciable lo que haces a sufrir, porque no sufres como es sufrir, ser despreciable si vas a ofrecer. En la guitarra con ustedes, el señor Javier García. En la próxima guitarra, con ustedes, Mario Guerrero. En el bajo, en esta bajita, sorpresa, con más roja, y en la batería, yo me contaré. Me crees tú eres, juegas a ser un dios, y no eres más que un bien trabajador. En tu uniforme, te plasman a discordia, y muchos dicen que eres parte de la historia. Justicia, injusta, justicia injusta, déjole tú sólo a buscar. Justicia, injusta, déjole tú sólo a buscar. Bueno